Con videos de cámaras de seguridad, algunos ciudadanos en el barrio Las Américas, en la Comuna 5 del Distrito, denuncian la manera en la que algunas personas están hurtando los espejos de las motocicletas que se encuentran parqueadas a las afueras de las viviendas, tal y como se observan las imágenes. Se logra evidenciar que una mujer empieza a desenroscar el elemento hasta llevárselo. Por esta razón, los afectados hacen un llamado a la sensibilización a la ciudadanía, al respeto por las pertenencias de los demás y a las autoridades a que a través de estos videos se pueda establecer la identidad plena de quienes están cometiendo estos hurtos mediante el factor de oportunidad. Los hechos se registraron en horas de la madrugada de este viernes 23 de junio en la carrera 34 y según el reporte de la comunidad, no sería la primera vez, por lo que probablemente sean varias las personas que participan de estos hurtos sin conocerse qué hacen luego con las partes de los vehículos. Gracias. Gracias. Gracias.